Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, las programas de Godzilla, así es, de quien tanto les gusta, y bueno ahí tenemos una figura de Godzilla y está muy muy chistosa, y bueno está increíble la figura esta, ahora pasamos con la siguiente figura, la siguiente figura es Mecha Godzilla y está increíble esta figura de Mecha Godzilla, me encantó, ahí vemos más detalles como se ve, y acá tenemos The Edge Monster, la figura de Godzilla de los noventas, está bastante chida, se pone este accesorio que escupe fuego, y está increíble esta figura de Godzilla, ¿Y ustedes van a comprar algunas de estas figuras?